Bien, bien, otra, hemos estudiado números, hemos estudiado funciones, hemos estudiado propiedades de las funciones como redígites, en cuanto a los números hemos estudiado filas de número, sucesiones, secuencias y series, y lo final de las últimas semanas hemos hablado de la pendiente instantánea, la pendiente, la curvatura, que pueden variar las funciones. Entonces, hablando de números, ¿de qué otra forma podemos representar un número cualquiera? El número A, el número 10, el número 100, el número 1 millón, pues otra forma la que podemos representar es de su forma logarítmica. Por ejemplo, podría ser 10 logaritmo de A, ¿de qué otra forma? ¿de qué otra forma podemos representar, en que si quiera una igualdad puede ser igual 10 a la logarítmica de A. ¿De qué otra forma podemos representar, O puede ser no necesariamente un logaritmo decimal o base 10, sino base, un número, como el número de hoy, E. Ok. Si habláramos entonces ahora de un número, este número, elevado a la potencia X, ¿en qué formas podríamos representarlo? Bueno, pues 10 al logaritmo de A a la X. Puede ser un número, este es otro número, y por lo tanto también puede ser E al logaritmo natural de A a la X. Son formas de representar números. Pero aquí vemos que el número A está, tiene, de A representa un número campeano. A X es una variable. Pueden, a su vez, dependen su valor de números. Puede ser una función, dado que depende su valor de algo más. Entonces, podríamos preguntarnos si es una función, ¿cuál sería la derivada de A a la X a la X? Como encontramos ese número, pues podemos tomar parte de sus representaciones. Supongamos entonces que nos estamos refiriendo a la derivada en X de E a la logaritmo natural de A a la X. En, ¿cuál sería la derivada de A a la X? ¿Cómo obtenemos la derivada de A a la X? ¿Cómo obtenemos la derivada de A a la X? Entonces, aquí podemos usar la regla de la cadena Este es un caso en el cual podemos usar la regla de la cadena Sería común decirle Que Z La función Z Es E al volumen actual Voy a la Y Y por lo tanto, ¿Y qué sería? Pues sería el logaritmo natural de A a la X La regla de la cadena, ¿qué dice? Que es Tendríamos que obtener la derivada De Z De Z En D, Y Y luego La D, Y En Z Para el caso de Lo voy a encontrar de A a la X Entonces, tendríamos La derivada La derivada de E a la Y ¿Y cuál es la derivada de E a la Y? E a la Y Y la derivada de lo voy a encontrar de A a la X ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sería 1 entre el 9 y el 4A. ¿Bien? No, perdón. La burrada mía. Es la burrada mía. Es el logaritmo en la burrada de A. Entonces, la derivada de X de A a X será el logaritmo en la burrada de A por A a la Y. ¿Pero quién es Y? Entonces, esto va a ser igual al logaritmo natural de A por E al logaritmo natural de A a la Y. Puntito de multiplicación. ¿Bien? ¿Sí, por qué? Entonces, es un ejemplo en el cuarto de A. Efectivamente, a usar la regla de la cadena. ¿Bien? 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 Vayamos ahora. Hacemos un paso más adelante. 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 elevada en x, de x a la m, solo que aquí estamos hablando no de una función exponencial, sino de una función potencial. Ahora, la base es la variable, aquí la potencia es la variable, pero esta es una función exponencial y no es una función exponencial. ¿Cuál es la derivada de esto? Recuerden la regla de la derivada para las potencias. Sería n es x a la n. ¿Cuánto tiene valor n? Es parte del número. Tiene razón. M, ¿ya parece más n? Ya parece menos 4. N por x a la n menos 1. Ok, esa es la regla. De hecho, es la regla. Bien. Si tuviéramos y igual a raíz cuadrada de x, ¿de qué otra forma podemos escribirlo? O podemos decir que y cuadrada es igual a x. Es la otra, cualquiera de las dos. ¿Cómo despejo la y? Eliminando la a. Teniendo la raíz cuadrada de y cuadrada, y eso entonces debe ser, para que sea una igualdad con ello, que con el volte de la raíz cuadrada de la variable independiente. Entonces, son dos formas de escribir lo mismo. Eh, si, eh, si, eh, y cuadrada es igual a x, y ahora lo sustentivo, ah, digamos que, que la la derecha de y es la de la raíz cuadrada de y cuadrada, de y cuadrada la derivada de x de y cuadrada ¿cuál es? ¿cuál es? bien aquí otra vez tengo dos funciones bien necesitaría la derivada de x la derivada de y cuadrada de y bien y esto finalmente la derivada de esto sería 2y a la 1 bien está aquí y la derivada de y en x es simplemente de y en x ¿cuál es la derivada de y en x? y en x esta igualdad y tengo esta igualdad y tengo esta igualdad ¿cómo puedo resolver esta de aquí? 2y 2y y en x y en x y en x si esto es d en x d en x es igual a 1 entonces es igual a 1 sustituyendo y en x 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 será igual a 1 y y y y tengo esta igualdad la cual puedo llevar acá y termino con dy de x igual a 1 de 2 raíz cuadrada de x ya está es esta si dy en x es esto es lo mismo que decir ahora si podemos escribir la raíz cuadrada de 1 x a la 1 medio entonces yo puedo decir que la derivada dy de x será igual a un medio que multiplica a 1 entre x a un medio y esto y esto y esto lo puedo terminar de lo que pasa como dy en dx igual a un medio de de x a la menos un medio para que me quede ahí me quede arriba otra forma de ponerlo usted simplemente es para que no nos gusta así poner el número constante como coeficiente multiplicando a la variable y otros son del estilo más exactamente lo mismo de decir esto es igual a x a la menos un medio porque es el inverso de la raíz dividida en 2 bueno que 2 la mitad de x a la menos un medio entonces recuerden que de aquí de aquí acá simplemente fue re arreglar para ponerlo en diferentes situaciones la misma función ok bien esto es a lo que llamamos estaba este valor estaba implícito desde la raíz que tenemos acá arriba y por lo tanto este tipo de derivada o diferencia recuerden que la derivada es recuerdan la fórmula de la derivada la definición de la derivada es el límite cuando h tiende a 0 de una diferencia entre los puntos viene del concepto dependiente de x2 menos y1 entre x2 menos x1 pero la diferencia tiende a reducirse a cuánto la diferencia en x tiende a reducirse a 0 esta diferencia en el eje de x tratamos de hacer a lo más que finalmente tendría a 0 y entonces y2 es fdx entonces el primer punto xy1 sería fdx y el segundo punto es el que está lejos allá hacia la derecha pero lo tratamos de acercar entonces la distancia a ese punto es fdx más esa distancia h finalmente son diferencias es una diferencia o distancia entre los puntos por eso también podemos entender a la derivada a esa pendiente como una diferencia entre puntos o una diferencial la derivada también es una diferencia diferencia o diferencial y a la determinación o a la obtención o al cálculo de la derivada de una función le llamamos al proceso de obtener la derivada el proceso se llama diferenciación diferenciación la obtención de una derivada de una diferencial es una diferenciación cuando hacemos esto estamos en una diferenciación cuando hacemos esto estamos en una diferenciación y a lo que esta estaba aquí desde un principio a esta en particular llamamos diferenciación implícita estaba implicada no es un grupo de cantantes los presuntos implicados sino el resultado era pasamos a domicilio pasemos a lo que sigue entonces estamos recordando que la derivada es una pendiente es una expresión de la pendiente de una función esa sería la derivada de f de x finalmente la f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h ok ya se recordando esta es una pendiente tracemos ahora tracemos ahora una función es cartesiano medio culebresco pero no traje regla tenemos entonces x la variable independiente y la que depende de x o está en función de x es la función de x y bien y imaginemos que esta es la función así se ve así se ve la imagen la gráfica ¿cuál sería la descripción matemática de esta función? ¿cuál sería la expresión alfanumérica de la función? o alfabética tiene que ser una función logarítmica diríamos que y está en función del logaritmo natural de x puede ser logaritmo base e o puede ser logaritmo base 10 log puede ser logaritmo base la que quieran ¿cómo será la gráfica de la derivada de esa función? recuerden que la derivada es la pendiente si vemos aquí la pendiente en este punto como es muy grande aquí la pendiente como es más pequeña muy grande positiva aquí sigue siendo positiva aquí la función es creciente de hecho es una función logarítmica siempre creciente por lo tanto la pendiente ¿cómo va a ser siempre? positiva quiere decir que la gráfica de la derivada debe estar aquí arriba y aquí abajo la función derivada de la función original debe ser una función positiva la función que tracé es siempre positiva la función es siempre positiva no aquí los valores de y son negativos en esta región del cero de y con del cero de x hasta aquí la función es negativa porque está en valores negativos de y los valores de y son negativos en este intervalo de valores de x pero la pendiente es positiva porque es creciente la función recuerden una cosa es vamos a decir el valor de la función el valor numérico de la función como números reales ¿cuáles son los números reales? todos los enteros de hecho todos desde los positivos el cero los positivos viéndolo en esta gráfica los positivos el cero y los negativos todos son los números reales todos bien entonces una cosa es el valor numérico de los valores de y en la función y decimos que de x igual a este valor hacia el cero los valores de y son negativos la función es negativa o sea y es la función los números los valores de y son negativos la función es negativa un silogismo socrático simple de este de este valor de x hacia la derecha ¿cómo es la función? positiva los valores de y son positivos de este valor de x hacia valores más grandes de x entonces esta función tiene dos tipos de valores negativos y positivos tiene dos regiones numéricas una región negativa y una región positiva pero la función siempre es creciente por lo tanto la pendiente en cada punto o derivada va a ser siempre positiva la pendiente ahí aquí vamos a decir y prima de x es mayor que cero aquí y prima y prima de x y prima nada más y prima es mayor que cero y aquí y prima es mayor que cero ¿bien? ¿cómo es y? aquí ¿cómo es y? y es menor que cero aquí ¿cómo es y? ¿cómo es y? positiva y aquí y es positiva pero más pendiente y por eso voy a cambiar aquí el símbolo color para que sea el mismo de allá y prima es la derivada ¿bien? ¿la derivada cómo es? aquí es positiva y muy grande por lo tanto ¿dónde debe estar el valor más de este punto? como por aquí de este punto la pendiente es menor que este quizá este por aquí y este es menor todavía por aquí ¿qué forma tiene la derivada? la gráfica de la derivada la pendiente va desminuyendo la gráfica de la derivada será algo así ¿sí? arriba tenemos la gráfica de la función la verde trasera y negro las pendientes en un punto en un punto en otro punto en otro punto en tres puntos la pendiente en tres puntos ¿y este qué es? el valor de la pendiente en cada uno de estos puntos digamos que sería y1 y'1 y'2 y'3 esto sería y'1 y'2 y'3 esto esto es una forma de vislumbrar la derivada de la africión como se dan cuenta es muy complicado o'es poco complicado ¿eh? ¿cuál de las dos opciones es más o menos complicado como decía la canción con un poco de imaginación ¿sí? ya sea que quisieran ser novelistas o científicos o pintores o escultores requieren tener esas cuatro oficios llamémosle esas cuatro actividades un patrón común de la persona ¿cuál es? la capacidad de imaginación la capacidad de generación de imágenes es una imaginación pueden ser reales esto es real o puede ser fantástico pueden ser hadas azules y verdes morados o funciones verdes y negras ¿bien? ok correcto o el correcto no sé bien así como vimos allá dos formas de escribir un número pues continuemos con dos formas de escribir una o dos formas de escribir una función y es igual lo voy a poner aquí otra vez y es igual a g es decir no solamente los números otra vez los símbolos los hago muy difíciles d es igual a el logaritmo natural de x de todas formas podemos escribir eso x igual a n para y ¿no? como tengo y de aquí pues obteniendo el logaritmo natural de x como tengo x acá como tengo x acá elevando y a la base recuerden que lm es base e ok ¿cuál es cuál es cuál es entonces la derivada en x e en x de x pero está ahí poniendo la cosa que no era puede la derivada de x en x si x es igual a e a la y por ejemplo si x es igual a e a la y tendría que obtener la derivada en x de e a la y ¿bien? si obtengo la derivada de un lado voy a obtener la derivada del otro ya hay una diferenciación o una derivada implícita de esta en este lado estamos con el concepto de derivada de diferenciación implícita ¿bien? ¿cuál es la derivada de x en x? 1 entonces aquí tenemos 1 y 1 será igual ¿a qué? la derivada de e a la y en x será la derivada la derivada ¿bien? ¿bien? la derivada la derivada ¿bien? ¿bien? la derivada de e a la y en x la derivada la derivada es la derivada ¿bien? la derivada de y a la derivada de y a la derivada ¿bien? tengo aquí para acá porque aquí ya no es la derivada pero estamos hacia abajo pero entonces a la derivada se da igual a d de y si ¿verdad? este lo puse para acá para no perder de y de y de y de y por c de y ¿bien? de y de x ¿cuál es la derivada de esto? ¿cuál es la derivada de e a la a de a la a entonces tengo que uno seré el cuadro a e a la y de y de x ¿bien? ahora si de y el de x es igual a uno entre y entre a y e a y ¿bien? tengo entonces que la derivada de x será igual a uno entre x como tengo que y es el logaritmo base de x en b entonces es ¿bien? ¿bien? la base elevada a la potencia va a obtener el número ¿bien? ¿bien? a la y será igual o sea el logaritmo de esto será igual a el logaritmo natural de x logaritmo de esto será igual al logaritmo de este ¿bien? y de y va tengo entonces que y por el logaritmo natural de b da igual al logaritmo natural de x y esto tiene dos expresiones tiene dos expresiones el logaritmo natural de x el logaritmo natural de b o el logaritmo base 10 de x entre el logaritmo base 10 de b es simplemente la relación entre ambos números x y ya sea como números logaritmos base e o como números logaritmos base 10 si yo quiero yo necesito determinar la derivada en función de x de el logaritmo natural de x pero que es igual la derivada del logaritmo natural de x por academia es 1 sobre x 1 sobre x ahí está ya no perdí todavía ya está así bien ok qué sucede si tengo la derivada en x del logaritmo base b de x este es este de acá si entender entonces que esto es igual a la derivada en x de el logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de y esto es igual a 1 entre x lo voy a encontrar de la derivada en x de logaritmo base b de x para que no se pierda vamos a tener todo completo será 1 entre ahora sí x logaritmo natural de menos ok no hasta terminar con esto habíamos visto como gráficas como gráficas esta de la gráfica de una función puedo tener de la apariencia de la función puedo de alguna manera determinar la derivada de la misma viendo cuáles son las pendientes pongamos ahora otra función con ya una función logarítmica vamos a hacerlo ahora con una función necesito números negativos vamos a poner así ahí estamos la función es esta ¿qué es eso? x y ¿cuál es la función? aquí y es seno a la menos uno de seno a la menos uno de x es el inverso del seno ¿sí? recuerden la función seno es esta ¿sí? ¿ván a enseñar? esta la ondulatoria el inverso del seno es esta función ¿cuál es o cómo es la derivada de la función inversa seno de x hagamos como ya ¿cómo lo podemos hacer? ¿aquí cómo es la pendiente en este punto? muy grande ¿lego qué pasa con la pendiente cuando x es igual a cero? ¿y luego qué pasa cuando es mayor que cero? ¿aquí cómo es la pendiente? la pendiente es positiva se le siente ¿sí? entonces la derivada quizá necesite un sistema cartesiano diferente al de la función fíjense aquí la función necesitaba los cuadrantes del lado derecho superior y inferior de la función la función la derivada solamente de qué días el cuadrante superior derecho del plano cartesiano aquí la función necesita los cuadrantes inferiores y superiores izquierdos y derechos del plano cartesiano la derivada de la función de esta función requeriría entonces qué solamente los cuadrantes superiores que se llengan y aquí es x de el plano cartesiano todas las pendientes son positivas como aquí ¿bien? pero a diferencia de la derivada del logaritmo de x donde el valor de la pendiente va disminuyendo sin llegar a cero ¿aquí qué se sucede? ¿cómo es la pendiente aquí? vamos a dibujar otra vez en negro ¿la pendiente ¿cómo es aquí? muy grande ¿sí? y luego aquí es menor vamos a poner que está por acá y aquí otra vez vuelve a ser muy grande ¿sí? ¿cómo es la gráfica en la derivada? será algo así aproximadamente ¿sí? esta será aquí sería y1 ¿cómo es y1 aquí? ¿cuál es el valor de y aquí? negativo es menor que cero aquí ¿cuánto vale y? ¿cuánto vale y ahí? cero ¿cuánto vale acá? es positivo y es mayor que cero la derivada recuerden voy a cambiarlo aquí esta es la gráfica de la derivada se elege y1 y1 ¿cómo es? mayor que cero y2 ¿cómo es? mayor que cero está arriba del cero y y3 también es positivo mayor que cero ¿bien? bueno ok tengo esta función entonces esta función trigonométrica se me hace que voy a describir ahora porque aquí hay poca luz esta lámpara ya no funciona ¿bien? ok tengo la función y es igual al seno a la menos 1 de x ¿de cuál la forma puedes escribir eso? en función de x sería entonces el seno de x ¿de x? ¿no? sí de la función de x ¿recuerdan cuando dijimos la inversión de x? ¿cuál es la derivada en x de el el seno de y es la derivada en x del seno de y entonces será la derivada en x de x ¿no? la derivada de un lado y la derivada del otro ¿cuál es la derivada de x? ¿cuánto es la derivada de x? 1 este lado es igual a 1 el otro lado será la derivada en y seno de y por la derivada de y en x ¿y cuál es la derivada del seno de y? coseno de y que sería el coseno de y por la derivada de y en x será igual a 1 ¿correcto? vamos paso a paso y no dicen con canciones porque me chocan alguien dice que están con la derivada bien ok seno de y igual a x seno de y igual a x ¿cuál es la derivada en y de x dado que y es siendo la derivada de x entonces será 1 entre el coseno de y ¿bien? ahora dado que x es igual al seno de y otra forma de expresar el coseno de y es como la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado esto de si hacemos un análisis de este ángulo este el cateto es 1 es x y el ángulo es y ¿bien? entonces tendríamos aquí que el seno de y será igual ¿a qué igual la definición? opuesto entre y por qué es un c ¿bien? es decir x entre 1 o igual a x aquí está y aquí tenemos ese cuadrado bien el coseno de y entonces decimos que es la 1 la raíz cuadrada de 1 entre x cuadrada ok si tenemos esto de aquí de y en dx igual a 1 entre el coseno de y entonces podemos continuar afirmando que el seno cuadrado de x no de y no de y cuál es es la x de la marca seno cuadrado de y perdón más el coseno cuadrado de y y será igual a 1 podemos despejar el coseno nos queda entonces el coseno cuadrado de y es igual a 1 menos el seno cuadrado de y y aquí el cuadrado lo eliminamos obteniendo la raíz cuadrada de y será entonces la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de y ok si tenemos el coseno de y es igual a la raíz cuadrada de 1 entre x terminamos con el de y de x es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada hemos llegado a la derivada de y en x siendo y igual al seno inverso de x finalmente la diversión implícita para qué nos sirve es lo importante más que el rayote que nos echamos en estas casi una hora de digamos ahorita de sesión son fenómenos lo que estamos viendo son gráficas que muestran cómo cambia un valor de algo cuando está sucediendo algo con otro número con otra cantidad por ejemplo imaginemos imaginemos que necesitamos mucha imaginación puedo usar el rojo espero que se vea el rojo una bacteria la puse pequeña porque es una bacteria las bacterias son pequeñas no porque me queda poco pisado básicamente para eso cómo se reproducen las bacterias típico hay varios mecanismos el más conocido el más destito es cuál bipartición quiere decir que si esta bacteria se reproduce tendría entonces eso cuál sería el siguiente paso de reproducción paso de una bacteria a dos bacterias si es por bipartición cada bacteria se divide en dos entonces aparece ella por cada bacteria otra bacteria más hay cuatro el siguiente cuál sería serían ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y luego uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho de un lado uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho del otro y luego vamos estaría en la periferia estaría empezando hacia acá y luego aquí habría treinta y dos y luego aquí habría sesenta y cuatro adicionadas a las anteriores y luego y esto podrían ser bacterias podrían ser hongos filamentosos por ejemplo antinomicetos normalmente los cultivamos o de manera común los cultivamos en cajas de fétil cajas de fétil se han fijado cómo son cómo se ven los cultivos típicamente de hongos incluso a la tortilla que dejamos al refrigerador que no nos acordamos a perder más bien se la están comiendo los hongos en lugar de nosotros ¿de qué manera está creciendo la colonia de microorganismos? en forma de círculo ¿cómo crece? primero te vamos a preguntar ¿cómo crece qué? ¿cómo crece el círculo? les traemos definir matemáticamente o con alguna función el círculo podríamos pensar que lo que nos interesa es saber cómo crece la superficie del círculo la superficie se mide en unidades de área entonces sería cómo aumenta el área del círculo pero como se trata de un círculo hay otro número esto sería el área a a la cual va cambiando en función del tiempo ¿bien? entonces a está cambiando como función del tiempo ¿bien? pero también hay otra cantidad que cambia en función del tiempo a lo que esto es un fenómeno que crece en forma de círculo si es un círculo otro parámetro es cuál esta línea ¿qué es? el radio entonces el radio también cambia en función del tiempo pero no sólo eso el área y el radio están relacionados entre sí ¿de qué manera? ¿cómo se relacionan el área y el radio de un círculo? ¿cuál es la fórmula? la fórmula o la ecuación o la función es la que me relaciono ¿qué es una función? una fórmula matemática es una función o puede ser una ecuación cuando una función sí tenemos más de dos valores de y para un valor de x como en el caso de los ínculos sería la ecuación no una función pero podemos tratarla que se puede hablar entonces sería el área depende del radio de forma cuadrática multiplicado por una constante y la constante ¿cuál es la pi? bueno como esto cambia estamos hablando de que hay un cambio o diferencia en el área del círculo si hay un cambio o diferencia en el área del círculo conforme pasa el tiempo ¿qué pasa con el lado derecho de la ecuación? también deberá haber una d pi r cuadrada ¿bien? lo interesante es tratar de medir esto podemos hacerlo tal vez en un cultivo bacteriano pero es muy lento ¿sí? tarda un cultivo de hongos tarda afortunadamente nos da tiempo de comer una tortilla antes de que crezcan los hongos ¿no? si la dejamos ahí varios días tal vez si le crezcan hongos en forma circular como el típico es el penicillum crece en forma circular las formas de típico circulares pero hay una forma experimental a través de modelos recuerden que a veces para tratar de entender la naturaleza hacemos modelos de la naturaleza maquetas pero esto tiene maquetas dinámicas no una maqueta estática que es como la que los niños llevan a la escuela para la tarea aquí los niños de la universidad pueden hacer una maqueta dinámica simulando el crecimiento del círculo de un cultivo microbiano con por ejemplo hot cakes y podemos preguntarnos ¿cómo crece el área y el radio cuando vertimos cuando vamos derramando la pasta de los hot cakes sobre la sartén de hecho por eso el nombre original de estos no es hot cakes o pasteles calientes es pan cakes uno no los hace en el horno los hace en la sartén y sartén en inglés es pan si la sartén saca la pasta ¿sabes? digo yo me la como ya te vas a empachar nunca me he empachado pero que sí cuando termino hay que limpiar el perón ¿no? rico ok bueno traten esto sí háganlo en casa háganlo en casa graben el momento en que están mintiendo la pasta de hot cakes sobre la sartén y vean ah pongan una regla de madera para que no se queden de metal de plástico porque entonces van a tener un hot cake a la plástico pongan una regla en la sartén vayan mintiendo la pasta para hot cakes y grabando pueden tener la medición de cómo cambian el radio del círculo de la pasta y el área del círculo correspondiente y además lo pueden hacer recuerden que para que un experimento en ciencia sea válido hay que hacerlo multiplicado inviten a sus compañeros a desayunar nos vemos la próxima clase